¿Qué pueden esperar? Pues mira, es una serie muy completa. Hay mucha comedia, hay mucho terror, hay mucha cinefilia, hay mucha referencia, hay mucho amor al cine, hay mucho amor a la comedia. Entonces, yo creo que es un cóctel de muchísimas cosas. Terror y Feria pueden esperar mucha diversión y un homenaje a grandes clásicos y a grandes referentes muy importantes de nuestro cine. No se queda en la frivolidad, sino que habla, pues habla de política, de temas actuales, profundiza en cosas que van más allá de la gracia y el chascarrillo, que puede ser a su perfil de los capítulos. Yo creo que se puede sacar una lectura muy interesante de cada capítulo. Bueno, yo creo que mi capítulo va a ser, podemos decir, el más clásico. Nosotros somos mucho más locos y mucho más inesperados. Mucha emoción, mucha intensidad, mucha variedad de personajes, de historias. Mucho terror, mucha feria, muchos maricones. Pues imagínate, si ya el título dice todo, terror y feria, un poquito de folclore, diría yo. Muchas risas, mucho humor y momentos de homenaje al terror clásico. Es que Terror y Feria, pues que no es tan frívola como parece, la verdad, yo creo, y que tiene mucha crítica social. Pues yo creo que van a encontrar una serie muy diferente. Los fans de Terror y Feria pueden esperar una serie súper divertida, con un toque de terror muy importante. Mucho terror, mucha comedia, yo creo que son como, bueno, mis dos géneros favoritos, yo creo que los de Benja también, y son dos géneros que yo creo que dan mucho juego. Yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. ¿Por qué nadie tiene que perdérselo? Pues porque es una serie en un formato muy innovador, pero a la vez homenajea cosas que se hacían en televisión, como Alfred Hitchcock presenta y el programa de Chicho y Bañez Herrador, mis cerro de favoritos. Yo creo que la gente tiene que ver a partir de hoy a las ocho Terror y Feria en A3 Player porque de verdad hacen falta voces auténticas. Creo que en el mare magnum de series y de contenido creo que se necesita mucho gente que no es que tuviera algo en el cajón, sino que quería contar su historia. Y que es un proyecto muy personal, ¿no? Exacto, es un proyecto libre. Pero Benja es una voz libre que trae cosas nuevas a la fiesta y que creo que la gente se va a sorprender al verlo. Porque es un producto muy personal. Te la puedes perder, pero no sé, libre albedrío y todo eso, pero que la veáis cojones. Porque es una serie diferente, es una serie diferente y porque tiene muchas cosas que contar. Porque no han visto una serie española así nunca. Nadie tiene que perderse esta serie porque esta serie no se ha estrenado aún y ya es un icono y un hit. Nunca había visto una serie así. Es una serie muy divertida con unos actores muy guays, con una mezcla de actores que va a dar mucho juego. Y porque la ha hecho Benja de la Rosa, que es un artista y todo lo que hace él es muy guay. ¿Por qué nadie tiene que perdérselo? Pues porque es una serie diferente que nunca se ha hecho. Es algo que nunca se ha hecho.